muy buenas este vídeo es una versión express de un proyecto donde ya lo tienes completo paso a paso te dejo tarjeta por si quieres ver todo entero y lo que he hecho es a partir de un escáner instar que me han dejado los de shanin 3d y con la mano de mi mujer que no te la voy a poner aquí delante pues he creado un follero vale es esta pieza de aquí que es humano con una base añadida escaneada retocada etcétera y te voy a contar un poco todos los pasos algún problemilla que ha salido y cómo resolverlos vamos para dentro escanear la mano es más complicado lo que pensé inicialmente porque según como se coloque es difícil mantener la posición un rato largo sobre todo si no eres muy hábil con el escáner como es mi caso porque para mí es el primer proyecto con el instar estuve antes de hacer esto estuve jugando un poquito pero no mucho más y de hecho este primer escaneo que estás viendo no servirá vale porque bueno entrada natalia movió un poco los dedos es lo complicado de escanear una mano pero había que intentarlo como es en este escaneo concreto aquí no tiene remedio porque lo que ha pasado es que la mano se ha movido se ha movido alguno de los dedos ya nunca van a volver a la misma posición exacta y entonces es incapaz de recuperar el tracking y bueno ha quedado así mal mal puestas las mallas así que nada hay que hacer otro intento aquí como has visto no tiene remedio el escáner porque como bueno natalia terminó moviendo los dedos porque yo tarde un huevo en todo hay que decirlo entonces ya no podía recuperar la posición de la mano nunca la puedes volver a dejar exactamente igual y así no pues no podía recuperar el tracking recuperaría por aquí pero los dedos ya se ven movidos y queda la malla fatal o sea que hay que volver a hacer otro intento que bueno ya te digo que saldrá mejor pero bueno seguro que se podría hacer mucho mejor y aquí lo estás viendo ya con el brazo mejor apoyado en la primera vez que estábamos como muy en el aire y bueno eso es lo que ha garantizado un resultado un poquito mejor aún así por ejemplo por el lado donde está el dedo de meñique pues como tenía la mesa realmente ahí no escane bien esa parte que lo verás ahora con el resultado y luego entre los dedos también es complicado llegar a pillar eso y aquí bueno lo estoy viendo con la textura puesta esto es lo que tenemos que cerrarlo entonces aquí ahora ya puedo generar el modelo y entonces vamos a probar cómo queda con el cerrado luego siempre puedes volver y hacer otra distinta bueno ahora él está aplicando textura también pero tendremos que arreglar todo esto todo esto de aquí ahí se ha juntado si por ejemplo esto no quiero que me lo haga pues igual me conviene más cerrarlo yo mismo que ahora mismo me ha cerrado esto y no me interesa vamos a volver a atrás pues nada lo vamos a hacer con abierto y ya lo proceso en base mixer entonces todo esto en principio no lo tiene que tocar ya lo cerraremos nosotros vamos a aplicar vale y esto es justo porque bueno precisamente ahí entre los dedos es muy complicado que llegue un escáner si haces cualquier modelo normal lo lógico es hacerle el cerrado porque prácticamente no vas a tener agujeros y ya te decía te deja sólido ya imprimible y listo pero bueno vamos a este caso más complicado y lo de las texturas bueno ahora está bien para verlo pero en realidad no nos interesa para nada confirmo realmente el modelo es este el que nos interesa ahora que ya lo tenemos vamos a guardarlo entonces bueno como bj punto de jota y esto ya lo podemos cerrar te guarda el proyecto y te guarda los puntos siempre podría retomar aquí pero nosotros ya hemos terminado entonces en mes mixer bueno primero importar el modelo ahora estarás viendo en plan acelerado todos los pasos en mes mixer recuerda que tienes el vídeo completo en la tarjeta y básicamente lo que hago aquí es cerrar los agujeros que hay entre los dedos y lo tengo que hacer por partes porque si no me pasa lo de la membrana que hemos visto también con el software de shining el x star y una vez he cerrado todo después tengo que hacerle un corte añadirle una esfera que la voy a escalar para transformarla en una base uniéndolo todo de forma que quede suave ese es el objetivo estas cosas las puedes hacer bueno tengo curso de mes mixer tendrás también link en la descripción puedes también entrar en la newsletter que tienes un mini curso de fusión y luego ya de esto pues te cuento los siguientes pasos que es llevar la pulsar slicer imprimir y alguna cosita más de sorpresa como queda se ve grande de 9 cr10 a una cosa que me he olvidado los anillos no van a entrar porque cuando te metes un anillo de hoy ya te va justo en algo duro seguro que no va a entrar vale así que lo que voy a hacer es meterle una escala 95 quizás con el bloqueador y de esta manera seguramente ya la cosa ya vaya mejor con cerritas con 20% y 0 2 de capa vamos a ponerle menos 10% eso ya cada uno de lo que prefiera yo como tengo que hacer el vídeo para el fin de semana le voy a meter 0 3 y lo vamos a meter con el relleno del lightning que va vacía por dentro y lleva 22 paredes de 0 6 que sería 1,2 milímetros y lo suficiente porque tampoco vamos a estar dándole hostias a esto un día vale cinco horas y pico pues ahí ya lo tenemos si te interesan estas cosas tengo curso tanto de mes mixer como de laminado con prosa slicer o matamiento con car slicer bueno todas las partes de del maker vale lo puedes encontrar entras en la newsletter ahí tienes un minicurso de fusión y luego ya bueno vas viendo bastantes más cosas y una cosa más sirve para algo más que para ponerle anillos mira y ya de paso aprovecho y te enseño teaser de lo que será el siguiente vídeo que es eso que ves ahí detrás mira también sirve para señalar eso que ves ahí detrás que también lo escanearemos y le haremos cositas hasta luego ahora sí